La última vez que se tuvo noticias del obispo nicaragüense Rolando Álvarez fue el 9 de febrero, el día que se negó a abandonar el país junto a 222 opositores expatriados por el gobierno de Daniel Ortega. Por esta razón es que activistas están demandando que se muestren pruebas del estado del religioso. Monseñor Rolando Álvarez está en un estado de desaparición forzada porque sabemos que lo tiene el estado de Nicaragua pero no conocemos cuál es su situación actual, su lugar exacto, dónde se encuentra y cuáles son su situación jurídica porque recientemente también fue despojado de su nacionalidad. El máximo representante de la iglesia católica en Nicaragua ha evitado referirse al caso del obispo Rolando Álvarez y se ha mostrado anuente a buscar un diálogo con el gobierno de Daniel Ortega para aliviar las tensiones. La iglesia pues tiene siempre sus métodos y sobre todo pues siempre somos personas de esperanza y de lo que nunca podemos decir no vamos a dialogar. Sin embargo, activistas siguen demandando al estado nicaragüense y a la comunidad internacional la liberación inmediata del obispo considerado el preso político más importante. No debe existir personas reos de conciencia en Nicaragua y esto es una demanda de toda la oposición nicaragüense y todas las organizaciones de víctimas. Sabemos que fue judicializado bajo un proceso arbitrario e inconstitucional en el que han participado el poder judicial de Nicaragua. Las autoridades nicaragüenses no se han referido a la exigencia de los grupos pro derechos humanos que demandan al estado mostrar públicamente al obispo, quien durante los últimos cinco años ha sido una de las voces más críticas al gobierno de Daniel Ortega. Donaldo Hernández, Voz de América.